Buenas noches banda Hoy miércoles 26 de agosto del año en curso Andamos en el cercano Nuevo León Acabamos de cargar Acabamos de cargar una cuatrimoto Y vamos para Teotihuacán Estado de México Acorda el saludo para mi compa Pablo Ramírez Y este video es a petición de él De aquí del cercano, municipio de Santiago, Nuevo León Villa Santiago, Nuevo León También para mi compa Giovanni Que es de aquí, ¿verdad? Por eso un saludo Cuidado, se la saben Saludos para todos y cada uno de ustedes Ahí con el debido respeto Toda la banda que la sintoniza Todos mis suscriptores Y todos mis contactos en las redes sociales Esta es la carretera nacional banda Ah wey, espérenme Espérenme, espérenme Órale Pincho parrito el pincho puente Y le doy espacio como si trajera trailer Órale banda Sí, les digo Saludos para mi compita Giovanni González Que es de aquí también, vía de Santiago Y pues cordial saludo a toda la banda de aquí Pues esta es la carretera nacional banda La carretera nacional México-Laredo Número 85 En el tramo Monte Morelos Montemorelos-Monterrey Montemorelos es otro estado de Otro municipio de Nuevo León Aquí el estado de Nuevo León Y pues ya les comento que Hoy todo el día anduve localeando Aquí en la Sultana banda Ya sabrán como ando bien fastidiado Bien enfadado, bien acalorado Todo sudado Pero pues así es banda Es parte del show Aquí es el cercado El cercado de Nuevo León Este Y ahorita nada más llegar al 8 y medio Un baño Un cafecito y pata A ver si Podemos llegar mañana Lo más temprano que se puede Allá los veintes de Teotihuacán Estado de México Acá a la derecha se encuentra la presa La presa de La Boca Un lugar turístico Aquí en el área metropolitana de Monterrey Un lugar turístico Este tramo es conocido como Los cabazos banda Bueno no se ve ni madre Pero Aquí es muy famoso Porque en esos localitos Venden Este Artesanías De barro Y productos de madera Muebles Este Adornos Todo eso La verdad es que Pues en años pasados Los pinches malandros Habían venido a mamar aquí Muchos locatarios cerraron Ahorita quien sabe como Este el asunto Y pues así es Ya que se le hace banda Pues vamos a seguir Dándole onda Vamos a darle Para llegar al ocho y medio Este A lo ya mencionado Y ahí más adelantito Le seguimos Simón Ahí si Acontece algo relevante Pues de volar Se los hago saber Para que pasen buena noche Buen provechito Que descansen Ahí estamos pendientillos Simón Ok